Saludos, señor. ¿Os encontráis bien? Tuve un problema con la chimenea. Entiendo. ¿Vuestras órdenes, señor? Traedme a la gitana. Diez monedas de plata por la gitana esmeralda. ¡A prisión! Veinte piezas de plata por la gitana esmeralda. ¡Lleváoslos! ¡Lleváoslos! ¡Pobre molinero! Jamás le ha hecho daño a nadie. Solo se ha vuelto loco. ¿Hemos encontrado este talismán gitano en tu propiedad? ¿Has hospedado a gitanos? Nuestro hogar siempre está abierto al viajero cansado. Apiadaos, mi señor. Os impongo a ti y a tu familia un arresto aquí hasta que llegue al fondo de este asunto. Si dices la verdad y eres inocente, entonces no temas nada. Pero somos inocentes, os lo aseguro. No sabemos nada de esos gitanos. ¡Quemadlo! ¿Qué? Reducid los escóndulos que no son más que traidores y deben servir de ejemplo. Con todo respeto, señor. No fui entrenado para matar inocentes. Pero sí lo fuisteis para acatar órdenes. Insolente cobarde. ¡Quemadlo! La sentencia por insubordinación es la muerte. Es una pena. Habéis malogrado una prometedora carrera. Consideradlo mi extenso honor, señor. Disparadle y no le deis a mi caballo. No malgastéis flechas. Dejad que el traidor guiazca en su ataut de agua. ¡Oh, Dios! Intrada la muchacha. Si para ello tenéis que incendiar toda la ciudad, ya sí sea. ¡Hasta la muchacha! Precisa, osí! ¡Hasta la muchacha! Pascadela! ¡Hasta la muchacha! ¡Ash! Señor, lo hemos revuelto todo y no hay señal de la muchacha gitana. Tenía toda la catedral rodeada, guardias en cada salida, no tenía por dónde escapar, a no ser...